Ya que te vas a ir, dame una madrugada Cerca del fuego de tu hoguera o del calor de tu almohada Me quiero despedir, entre sabanas blancas Con una noche inolvidable de pasión envenenada Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Hasta que salga el sol, hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin fin, voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre, ya que te vas a ir Te pediré al tiempo, que deje de latir Me voy a despedir, hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Música Ya que te vas a ir, hazlo con el recuerdo De que te amé con sentimiento hasta el último momento Me quiero despedir, entre sabanas blancas Con una noche inolvidable de pasión envenenada Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Hasta que salga el sol, hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin fin, voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Música Ya que te vas a ir, te pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Ya que te vas a ir, regálame esta noche Música Te voy a amar sin fin, voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, le pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Música Música